Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Tengo algunos asuntos logísticos que comentarles. Ustedes ya tienen la interpretación, el aparato de interpretación para cuando hable la comisionada presidenta Roberta Clark, el comisionado Ari Pulcan o la comisionada Gloria Monique de Més. Gracias por estar en esta conferencia de prensa que vamos a dividir en dos grandes momentos de lo cual ustedes son protagonistas en el segundo momento. En primer lugar va a tener la palabra la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la señora Roberta Clark. Posteriormente va a dar una segunda parte del mensaje la relatora de país, la comisionada Andrea Pochac. Y posteriormente, finalmente haremos una sesión de preguntas y respuestas para todas las personas que están en la sala. En esta tarde están en esta mesa la presidenta Roberta Clark, el primer vicepresidente de la Comisión Interamericana, el segundo vicepresidente de la Comisión Interamericana, el comisionado José Luis Caballero, la relatora de país Andrea Pochac, el comisionado Arif Pulcan, la comisionada Gloria Monique de Més. También está el equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva, representada por la Secretaría Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido. Están los relatores especiales del lado derecho, el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Baca. Del lado izquierdo está el relator especial de derechos económicos, sociales y culturales, Javier Palumo. Y en el extremo izquierdo, la jefa de gabinete, Patricia Colchero. Yo moderaré esta sesión. Soy Tania Renault, la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana. Vamos a empezar entonces dándole la palabra a la señora presidenta Roberta Clark. You have the floor. Y para eso les voy a suplicar que quien así lo requiera ponga su auricular. Muchas gracias. So, since you've said all this, I'm not going to say it again. Just to make sure. Yes. Buenos tardes. The Interamerican... I mean, there's an intervention. Yes. Buenos tardes. The Interamerican Commission on Human Rights today ended its on-site visit to Guatemala, which took place from July 22nd to July 26th to observe the situation of democratic institutionality and judicial independence in the country and, of course, the situation of human rights since our last visit in 2017. The Commission visited Guatemala City and the departments of Alta Verapaz, Isabel... I'm sorry. We are coming from... Isabel, Peten, San Marcos, Solola, Totoni-Capan, and Quetzaltenango. It also held at least 30 meetings with representatives of the different branches of government and more than 48 meetings with activists, human rights defenders, and justice operators, civil society organizations, and victims of human rights violations, as well as with representatives of academia, trade unions, business associations, and the United Nations agencies. The Commission visited Zone 18, Preventative Detention Center Santa Teresa for Women, Zone 18, Preventative Detention Center for Men, the Preventative Detention Center for Men and Women in Coban, and the Mariscal Zavala Detention Center. We also visited residences for children and adolescents in need of protection, as well as the reception center for returnees in Tucán Uman and Guatemala City. The Commission appreciates the invitation of President Aravalo to visit the country, as well as the facilities provided for this visit for the Commission. We also acknowledge the extensive information provided by representatives of public authorities and the Commission welcomes the willingness expressed by the executive to make human rights a priority and encourages other state entities to work together to achieve these priorities. We thank civil society organizations for the information provided, as well as the victims who trusted and approached the Commission to give their testimonies. The Commission stresses, we emphasize, that under Article 56 of our Rules of Procedure, the state has a duty, it has a duty not to take reprisals or undertake acts of retaliation of any kind against persons or entities who have cooperated with the visit by providing information or testimony. In its several reports on Guatemala, the Commission has documented the structural challenges related to discrimination, inequalities, deep poverty, social exclusion, violence, and indeed corruption. In the 2004 country report, the Commission referred specifically to the marginalization of indigenous peoples as a challenge to democracy and as a consequence of racism and discrimination. Redress for the systematic dispossession of land and ancestral territories of indigenous and Afro-descendant communities is a pending obligation since the peace accords. The Commission has also observed the preponderance of private interests in social and agrarian conflicts, as well as the challenges for the implementation of fiscal policies, which seriously limit access to economic, social, cultural, and environmental rights. And particularly, we're thinking about the right to water, sanitation, to health, to education, to food security, to decent work, and the right to a healthy environment. During this visit, the Inter-American Commission continued to monitor the human rights situation of historically discriminated populations. We received reports of high levels of violence against women and girls, as well as continued impunity for much of that violence. And we also received information on the inadequate access to integrated services and especially reproductive health care. Persistent gaps in public policies to end discrimination against LGBTI people was also noted. Indigenous peoples experience high levels of poverty, precariousness, uncertainty, land dispossession, and discrimination. And the Garifuna people are at risk of cultural extinction due to the confluence of factors such as inadequate education and health care, and only intermittent essential public services that limit opportunities for sustainable development. People in mobility face generalized situations of abuse, extortion, and human rights violations. And persons deprived of their liberty, including those in pretrial detention, suffer deplorable conditions and overcrowding. For more than 40 years, the victims of the armed conflict have demanded memory, truth, justice, and reparation for the crimes suffered. And freedom of expression and access to public information remains still restricted for many. These issues related to structural inequalities, discrimination, and restrictions on fundamental rights and freedoms will be examined in our written preliminary observations, which the commission will soon publish, and of course will be covered in the overall country report. In this initial reporting at this press conference, the commission will focus on specific aspects of civil and political rights. I now give the floor to Commissioner André Pocha, who is the country rapporteur for Guatemala, to present some relevant considerations and findings observed during our mission. Good afternoon. In this opportunity, given the current context of Guatemala, the commission has decided to focus on their recommendations and preliminaries on the institutionalized and constitutional democratic democratic and judicial independence in two main points. First point. impacto de la impunidad y la corrupción en la institucionalidad democrática, sus antecedentes y su situación actual. En diferentes informes, desde la época del conflicto armado interno, la Comisión Interamericana ha señalado que la lucha contra la impunidad y la corrupción debe ser una prioridad para la gobernabilidad democrática. Asimismo, la Comisión ha instado al Estado guatemalteco a comprometerse con el desmantelamiento de las redes criminales y de las estructuras y poderes paralelos para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos. La Comisión ha documentado en sus tareas de monitoreo en los últimos 20 años que la corrupción en Guatemala es estructural y endémica. Se manifiesta en todos los niveles y en todos los territorios. En su informe anual del año 2023, la Comisión Interamericana documentó que el proceso electoral, mediante el cual se eligió democráticamente al presidente Bernardo Arevalo, se vio empañado por acciones que plantearon graves amenazas al orden constitucional y al Estado de Derecho. En ese momento, la Comisión expresó su preocupación por una serie de acciones e interferencias indebidas y arbitrarias por parte del Ministerio Público, avaladas por el Poder Judicial, que amenazaron con anular la voluntad de la mayoría de la población. Las movilizaciones sociales convocadas por las autoridades ancestrales y comunidades indígenas en defensa de la institucionalidad democrática y el escrutinio internacional aseguraron una transición pacífica. Tras el cambio de gobierno en enero de 2024, el presidente refrendó su compromiso con los derechos humanos y con el sistema interamericano en la lucha contra la impunidad y la corrupción, así como su visión para aumentar la rendición de cuentas y la eficacia del sector público. Promover reformas para abordar las brechas significativas en el desarrollo humano, la lucha contra la pobreza y la inclusión social. Al mismo tiempo, muchas de las personas con las que nos reunimos advirtieron la existencia de una resistencia arraigada al cambio de visión y modelo impuesto por parte de poderes fácticos de carácter político, económico y militar que busca mantener la impunidad estructural, tanto respecto de crímenes cometidos en el marco del conflicto armado como en casos de corrupción. En este contexto, la lucha de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos y de sus familiares no puede avanzar. Estos retrocesos en la lucha contra la impunidad generan un sentimiento de frustración y revictimización de quienes padecieron graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. Autoridades de distintos niveles y la sociedad civil se refirieron al ambiente de polarización política y los consecuentes riesgos a la gobernabilidad respecto del cual el poder legislativo juega un papel predominante. La Comisión Interamericana invita a avanzar en una agenda legislativa democrática basada en los principios de igualdad y no discriminación. El fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de los derechos humanos es tarea de toda la población guatemalteca y recae en todas sus instituciones. El desarrollo de una cultura de tolerancia, de respeto a la ley y de rechazo a la impunidad requiere un esfuerzo de toda la población, para lo cual es necesario construir consensos. El segundo punto que queremos abarcar es el de la instrumentalización del sistema de justicia. En Guatemala el sistema penal se ha utilizado contra personas defensoras de derechos humanos, así como contra aquellas personas que participaron o participan en protestas y movilizaciones sociales pacíficas en la defensa de la democracia y el Estado de derecho, o contra personas que han hecho parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad. En particular, se advierte un uso abusivo del sistema penal contra personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, integrantes, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos y hasta contra el propio presidente y vicepresidenta de la república. También contra integrantes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales. Esta práctica ha sido ampliamente documentada y denunciada por los diferentes sectores con quienes la comisión se entrevistó. En la reunión sostenida con el Ministerio Público, ésta indicó que se trata de una institución autónoma e independiente que aplica de manera objetiva la constitución y las leyes guatemaltecas. El Ministerio Público negó la existencia de una práctica de criminalización con el argumento de que tiene el mandato legal de investigar todas las denuncias que recibe sin distinción de la persona denunciada, su cargo o profesión. Sin embargo, alarma a la Comisión Interamericana la enorme cantidad de personas que han sido o se encuentran investigadas por parte del Ministerio Público en una práctica que se intensificó a partir de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, en el año 2019. En la gran mayoría de reuniones sostenidas durante la visita, recibimos testimonios de personas investigadas por el Ministerio Público o que tienen temor de serlo solo por el ejercicio legítimo de sus funciones. Algunas personas manifestaron haber pasado mucho tiempo en prisión preventiva por acusaciones penales derivadas de la defensa de los derechos humanos o del ejercicio de la libertad de expresión, asociación o reunión. La Comisión Interamericana está profundamente preocupada por la cantidad de personas operadoras de justicia y sus representantes jurídicos que enfrentan denuncias penales. Muchas de estas personas formaron parte de la CICIG y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción e Impunidad, la FECI. Asimismo, en esta misma situación se encuentran personas exjuzgadoras, exfiscales de casos relacionados con el conflicto armado interno o personas juzgadoras o fiscales involucradas en la investigación de casos de corrupción a gran escala, inclusive a cargo de juzgados de alto riesgo, así como magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Estas personas pasaron de investigar y juzgar casos a ser investigados e imputados por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Algunos de estos delitos son abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, conspiración, tráfico de influencias, asociación ilícita, obstrucción de la justicia, simulación de delito, revelación de información confidencial, usurpación de funciones, actividades en contra de la seguridad de la nación, detenciones ilegales y resoluciones violatorias a la Constitución. La criminalización, hostigamiento y denuncias disciplinarias se han extendido a abogados y abogadas que actuaron como querellantes en estas causas o en la defensa de personas actualmente criminalizadas. Según las organizaciones con las que la Comisión Interamericana se reunió, existe un ánimo de represalia por las investigaciones y judicializaciones de los hechos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos realizados en el pasado reciente por la FECI con el apoyo de la CICIG. Ello con la intervención activa de ciertos actores privados, como por ejemplo la Fundación contra el Terrorismo, según fue referido. A partir de la información recibida, la Comisión Interamericana identifica cinco patrones específicos. En primer lugar, la interposición de un alto número de denuncias contra la misma persona, en muchos casos por los mismos hechos, con la intención de dificultar su defensa. La Comisión Interamericana conoció casos de personas operadoras de justicia que enfrentan entre 30 y 100 causas por ejercer su función. El segundo patrón, la presentación y tramitación de denuncias anónimas o infundadas con el propósito de mantener un clima de presión, hostigamiento e intimidación. El tercer patrón que la Comisión identificó es el uso de tipos penales abiertos, ambiguos o claramente inadmisibles para los hechos denunciados. Por ejemplo, personas que no son funcionarias públicas son investigadas por delitos propios de funcionarios públicos. O juezas y jueces son sometidos a proceso exclusivamente por el contenido de sus sentencias. O por ejemplo, abogados y abogadas defensores son imputados por el delito de obstrucción de la justicia sólo por ejercer su trabajo. Se acusa por usurpación o usurpación agravada y usurpación de áreas protegidas a integrantes de comunidades indígenas que habitan esos territorios ancestralmente, entre otros ejemplos. El cuarto patrón es el uso abusivo de la prisión preventiva, inclusive mediante la imputación de delitos graves que no gozan de medidas alternativas o la aplicación de cauciones millonarias imposibles de afrontar. El quinto patrón son las afectaciones al debido proceso y al derecho de defensa a través del uso de prácticas dilatorias de los procesos penales o de la denegación del acceso a los expedientes. También se omite información sobre las causas en las que una persona está siendo investigada de manera oportuna y se impide la producción de prueba de descargo. Además se tuvo noticias sobre el uso de la figura de aceptación de cargos ante la inminencia de la pérdida de libertad. Estas prácticas injustificadas y punitivas causan daños extensos y duraderos a las personas, a sus familias y a sus comunidades. Muchas personas no han tenido otra opción más que el exilio o la clandestinidad y quienes se quedan en el país enfrentan la amenaza de prisión o han sido detenidos. Los casos de José Rubén Zamora y Estuardo Campo, a quienes la Comisión visitó el día de ayer, son un ejemplo de ello. Respecto de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, la Comisión escuchó un amplio número de testimonios a lo largo de todo el territorio de personas líderes indígenas criminalizadas por su rol de defensa de la tierra y el medio ambiente, quienes son acusadas hasta con diferentes tipos penales que van desde daño a bien ajeno y obstrucción de vía pública hasta usurpación y usurpación agravada que facultan desalojos, incluso sin aviso previo, cuando el tema central es la titularidad de la tierra. En Alta Verapaz, la Comisión recibió información de miembros de comunidades enteras con órdenes de captura en su contra, algunos de los cuales fueron detenidos al salir de mesas de diálogo con el gobierno. En Sololá, Quetzaltenango y El Estor, personas indígenas y autoridades ancestrales informaron a la Comisión Interamericana que han sido acusadas penalmente por delitos como asociación ilícita, instigación a delinquir o delitos graves que no gozan de medidas sustitutivas. Dicha situación también fue evidenciada en Petén hacia comunidades campesinas y pueblos indígenas. La criminalización de líderes indígenas bajo delitos como usurpación, así como los desalojos y desplazamientos forzados internos de comunidades tienen el efecto de negar sus derechos a la tierra, al territorio y a los recursos naturales. Se recibió información acerca de la falta de mecanismos para el reconocimiento y titulación de tierras ancestrales que facilita el avance de proyectos de empresas hidroeléctricas, mineras y petroleras y de los monocultivos como la palma africana para la explotación de sus recursos y su consecuente contaminación. Respecto a los desalojos, la Comisión Interamericana recibió información consistente sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales, así como la participación de agentes de seguridad privada que además queman viviendas, cultivos, artículos personales y matan o roban los animales. A raíz de esto, muchas comunidades se han visto forzadas a desplazarse y se ven privadas del acceso a sus derechos sociales, sometidas a situaciones de extrema pobreza, sin acceso a la justicia y con impacto diferenciado y desproporcional en niños, niñas y adolescentes, en mujeres, en personas mayores y en personas con discapacidad. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la actuación de la Fiscalía contra el delito de usurpación, en concurso con autoridades judiciales para el beneficio de intereses privados, mediante la criminalización, el desalojo y el despojo de tierras de comunidades indígenas, provocando su desplazamiento interno en condiciones incompatibles con los estándares internacionales. En la medida en que no se supere la criminalización de quienes ejercen sus derechos y se continúe instrumentando la justicia con fines espurios, Guatemala no va a poder avanzar en la atención de sus problemas estructurales. La criminalización generalizada evidencia la falta de independencia judicial. En este contexto es necesario avanzar en consensos para garantizar la vigencia del Estado de Derecho. La Comisión hace un llamado para que el principio de independencia judicial prime sobre intereses particulares en servicio del pueblo guatemalteco. En este sentido existe consenso en que para reconstruir la confianza ciudadana en la independencia del poder judicial, el proceso de selección de magistrados y magistradas de las altas cortes debe ser consistente con los principios de igualdad, transparencia y rendición de cuentas. Por todo esto, en este momento, la Comisión avanza en estas recomendaciones. La Comisión Interamericana tiene la facultad de formular recomendaciones a los Estados, según lo dispuesto en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso de Guatemala, el Pacto de San José de Costa Rica hace parte del bloque de constitucionalidad reconocido en el artículo 46 de su Constitución Nacional. Por lo tanto, todos los poderes del Estado deben cumplir con las obligaciones contraídas voluntariamente en los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Guatemala es parte. En este sentido, y en consideración a los temas planteados en la tarde de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea algunas recomendaciones iniciales de carácter general que serán ampliadas y complementadas en sus observaciones preliminares y en el posterior informe de país. La primera recomendación es adoptar e implementar políticas públicas para abordar la pobreza generalizada y erradicar los factores estructurales de discriminación que afectan a las personas como niñas, niños y adolescentes, mujeres, afrodescendientes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTI, personas en movilidad, personas mayores, todo ello incorporando un enfoque culturalmente adecuado e interseccional. La segunda recomendación, Guatemala debe implementar los mecanismos necesarios para prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de corrupción que afecte el estado de derecho. En tercer lugar, la Comisión Interamericana insta al Ministerio Público a cesar la criminalización contra personas operadoras de justicia, contra personas defensoras de derechos humanos, contra legisladores, contra periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos, así como contra integrantes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales. También se debe, en cuarto lugar, limitar el uso de la prisión preventiva conforme a los estándares internacionales en la materia, es decir, mediante los principios de excepcionalidad, legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. En quinto lugar, la Comisión Interamericana insta a las autoridades de Guatemala a liberar a toda persona que se encuentra en prisión preventiva y que esté criminalizada por el ejercicio o defensa de derechos humanos y cesar todo tipo de persecución y represalia en su contra. En sexto lugar, la Comisión Interamericana dice que, tomando en cuenta las alegaciones de falta de objetividad ampliamente difundidas, el Estado de Guatemala debe realizar un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos. séptima recomendación, el Estado de Guatemala debe generar las condiciones para la atención y el retorno de las personas exiliadas que incluya un plan de reparación integral. recomendación número 8. Poner en funcionamiento las comisiones de postulación para integrar la nómina de aspirantes para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones para que puedan iniciar el proceso de selección y así contar con el tiempo suficiente para realizar eficazmente la labor encomendada en el plazo legalmente establecido. En noveno lugar, el Estado de Guatemala debe garantizar que los procesos de selección y nombramiento de operadores y operadoras de justicia se realicen con transparencia, conforme a los estándares interamericanos, bajo criterios en base al mérito y a las capacidades profesionales y libre de ingerencias indebidas de cualquier tipo. Finalmente, como décima recomendación, la Comisión insta a restablecer la institucionalidad creada en el marco de los Acuerdos de Paz de 1996. Por último, la Comisión espera que los diferentes poderes del Estado, junto con la sociedad guatemalteca, puedan alcanzar una visión común de país que priorice la lucha contra la impunidad y la corrupción en defensa del Estado democrático de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos en el país. Para cerrar, quisiera explicar los pasos siguientes a la visita de país. Como ha dicho la Presidenta, en primer lugar, la Comisión elaborará un documento con sus observaciones preliminares que será próximamente y antes y antes de un año publicará su informe de país con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Muchas gracias, Comisionada Pochac. Quiero comentarles que en la parte de afuera del auditorio está el código QR con el texto del comunicado de prensa que tanto la Presidenta como la Comisionada Pochac acaban de leer. Y si ustedes están de acuerdo, procederemos a una ronda o a varias rondas de preguntas y respuestas y dejamos el espacio para las personas periodistas. Si alzan la mano, me dan el medio y empezamos a ordenar la conversación. ¿Sí? ¿Me puede decir su nombre y el medio, por favor? Buenas tardes, Henry Morales Arana, corresponsal de la Agencia de Noticias France Press, AFP. Veo que uno de los puntos importantes es la situación del Ministerio Público. Ustedes surgen al Ministerio Público que detenga la criminalización de operadores de justicia y otras personas, pero ustedes lograron determinar en esta visita a quién responde el Ministerio Público porque hay muchas denuncias que hay poderes fácticos, poderes económicos poderosos y corruptos que están detrás de las acciones de la Fiscal General y todos los fiscales. Gracias. Muchas gracias. Una segunda pregunta. Si ustedes están de acuerdo, podemos tomar una ronda de tres preguntas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Leslie Sánchez de Guatevisión. Yo quisiera preguntarles en torno a lo último que dijo la relatora de Guatemala. El Estado de Guatemala debe realizar un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público. ¿Se recomienda cómo se hace ese examen o qué, digamos, qué alcance podría tener en cuanto al funcionamiento del mismo? Y si puedo hacer una segunda pregunta. Gracias. En torno a los exiliados, que también hace una recomendación para que puedan ellos regresar a Guatemala, ¿hasta este momento hay un plan o ustedes tuvieron conocimiento de algún plan del gobierno actual para el retorno de exiliados de Guatemala? Muchas gracias. Muchas gracias. Tomamos una tercera pregunta en esta primera ronda. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi consulta sería, si no se atienden estas recomendaciones debido a los hallazgos que ustedes han encontrado, si hubiese alguna sanción en contra del país, esto considerando que se debe cumplir de alguna forma, ¿verdad? en los derechos humanos de todos los guatemaltecos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder a las respuestas de estas primeras tres preguntas. Comienza la comisionada relatora de país, Andrea Pochado. Muchas gracias. Sobre la pregunta de a quién responde el Ministerio Público, no es una atribución que tiene la Comisión Interamericana hacer este tipo de evaluaciones políticas. Nosotros evaluamos el impacto del funcionamiento del Ministerio Público en los derechos humanos. Sobre cómo será el examen independiente del Ministerio Público, la Comisión insta a establecer un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público. Corresponderá a las autoridades de Guatemala establecer el cómo. Hay criterios interamericanos que se deben respetar y vamos a hacer precisiones sobre esos criterios en nuestro documento de observaciones preliminares. Y sobre si conocemos sobre un plan de retorno de exiliados, no lo conocemos. Es una función, es una tarea que corresponde a todas las autoridades de Guatemala. Nosotros hacemos recomendaciones para el Estado, a todas las autoridades del Estado. Hay competencias que corresponden al Poder Ejecutivo, hay competencias que corresponden definitivamente a la instancia judicial. Muchas gracias, comisionada. Le dejo la palabra a la comisionada Roberta Clark sobre la tercera pregunta. Muchas gracias, secretaria. En relación a la revisión independiente, podemos decir que la ministra pública es un cuerpo independiente de ser independiente y autónomo. Es intente de ser impartial y actuar en acuerdo con sus constitucionales. Pero, en el 5 o 6 días que hemos estado en Guatemala en la reunión de la reunión de personas que hemos metido, hay consistentes allegaciones de que la ministra pública es actuar, no impartialmente y no independiente, pero rather con bias, y targeting certain people for investigation and charging. Instituciones such as the public ministry ought to have the public confidence and the widest possible public trust. And given the fact that we've received these allegations, these perceptions of partiality and of bias, we have made this recommendation for a rigorous independent review of the functioning of the public ministry so that there is some consensus and understanding on what is happening and what ought to happen in the future. And of course to ensure, as is required under international law, under the American Convention on Human Rights, judicial protection, equal protection of the law, also compliance with due process rights without discrimination. Gracias, Presidenta. Vamos a la cuarta pregunta de la compañera de Guatevisión sobre qué pasa si no se atienden las recomendaciones. Le dejo la palabra al Comisionado Arif Vulcan. Thank you, Madam Secretary. And with regard to the last question, whether there will be a sanction if the recommendations are not addressed. Thank you very much for the question. I think it points to the fact of the importance, as you say, of the recommendations and the need for implementation to promote human rights. And that is precisely the role and object of the Inter-American Commission, which has 65 years this year of promoting and defending human rights. But our mechanisms and our processes are not punitive. They're not about sanctioning. And in the process of securing implementation, we have a number of mechanisms, particularly to follow up with the country. And our role is really to work alongside the country. So we monitor what will be going on. We pay close attention. We maintain dialogue with the various state institutions. And we offer technical assistance as necessary. So we will work in close conjunction with the state to ensure that these recommendations are fulfilled as best as possible. Thank you, Comisionado. Comenzamos una segunda ronda. Compañera. Compañera. Gracias. Yanely Vázquez, Cuorum GT. Con todo lo que han podido observar, obviamente hay una distinción de este año respecto a los años anteriores y es que ha habido un cambio de gobierno que, pues, para empezar, ha sido abierto en invitarlos a esta visita. Pero mi duda es si con este cambio que ha habido, al menos en el Ejecutivo, ¿es eso suficiente para que Guatemala pueda salir del capítulo 4B que ustedes analizan anualmente en su reporte? ¿Y de qué dependería que Guatemala sí pueda salir de esa sección? ¿O de lo contrario, si no es suficiente que haya habido un cambio de gobierno, ¿por qué es que eso no es suficiente? O sea, ¿depende más de que haya una reforma en el sistema de justicia que se renueve en las Cortes o de qué es que depende ese cambio? Gracias, Yanely. Tomaremos una segunda pregunta. Si alguien más tuviera alguna otra pregunta. Adelante. Solo quisiera, es una repregunta, ¿hay un tiempo específico para cumplir con esas recomendaciones? ¿El Estado tiene un tiempo para cumplir con ellas? Solo era para aclarar eso. Gracias. Una tercera pregunta. Buenas tardes, Oscar Grijalva de Radio Punto. Guatemala en este caso va a tener una ponderación de los niveles de violaciones a derechos humanos. Si es así, ¿cuál va a ser la ponderación? Y justamente de los niveles que se han tratado de estas constantes violaciones a los diferentes grupos étnicos y de sociedad civil de violaciones a derechos humanos, ¿cuál podría ser la estimación que se va a hacer directamente desde el informe técnico que van a presentar en relación a las violaciones a derechos humanos? Y en comparación a la última visita de la CIDH, ¿cómo encuentran ahora el país? ¿Está en retroceso? ¿Ha avanzado algunos, ha presentado algunos avances? ¿Cuál es la realidad que presenta de acuerdo a las conclusiones que han presentado? Muchas gracias. Vamos, entonces, le dejo la palabra a la relatora de país para la pregunta de Janely Vázquez sobre la apertura de este gobierno, capítulo 4B, etc. La Comisión Interamericana reconoce avances en el sentido de que hemos podido visitar el país después de muchos años de insistencia. Hace 7 años que la Comisión Interamericana no había podido visitar el país y esta visita en loco fue posible por la anuencia del actual gobierno y eso lo reconocemos expresamente. Sin embargo, como se habrán dado cuenta, advertimos enormes obstáculos, enormes desafíos y advertimos también que el Estado de Derecho en Guatemala sigue estando en peligro. En relación con la posibilidad de que Guatemala se mantenga en el capítulo 4B, déjenme decirles que distintas organizaciones de derechos humanos nos han solicitado mantener a Guatemala en el capítulo 4B fundamentalmente por la situación que hemos descripto sobre la criminalización y sobre la instrumentalización de la justicia. Es una cuestión que la Comisión Interamericana va a evaluar según sus reglamentos. No hemos tomado la decisión. En principio, la reglamentación de la Comisión Interamericana establece que cuando un país acepta una visita en loco, sale del capítulo 4B. No obstante, lo que sí podemos asegurarles es que el monitoreo que la Comisión Interamericana va a seguir haciendo sobre la situación de derechos humanos en Guatemala va a ser particularmente estricto. Y en relación con avances o retrocesos, es lo que les comentábamos en la presentación. Hay avances en cuanto a que encontramos autoridades que reconocen el problema, que admiten, que no niegan que hay una situación estructural de pobreza, de desigualdades. Encontramos un gobierno que pretende impulsar políticas públicas acorde con los estándares de derechos humanos. Sin embargo, también advertimos dificultades. Dificultades por esta situación de independencia judicial, por esta situación de criminalización. Obstaculizaciones también por parte del Poder Legislativo para que se puedan promover esas políticas de derechos humanos. De manera que encontramos avances, obstáculos, desafíos. La evaluación que hace la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos es una evaluación general sobre el Estado de Guatemala, no solamente sobre los gobiernos, sobre el gobierno. Abarca a todas las autoridades y por eso este escenario es tan complejo y tiene tantos desafíos. Tal vez le paso al comisionado que quería. Sí, si usted le... Muy bien, el comisionado Caballero y después la comisionada Gloria Munique. Sí, muchas gracias. Gracias por las preguntas. Hay un tema también del tiempo para responder, de la ponderación. Las recomendaciones no es algo que se lance en el vacío, ¿verdad? Además, con el rigor de quien no acompaña, a quien las va a cumplir. La comisión tiene entre sus atribuciones acompañar también a los estados, generar mecanismos para el cumplimiento de las recomendaciones. Hay algunas que son estructurales, requieren un plazo más largo y en eso la comisión va a ir perfilando las observaciones preliminares, el informe de país, seguramente un mecanismo para dar cumplimiento a las recomendaciones. Hay otras cuya ponderación es muy clara, prácticamente ya. Cesar de criminalizar a las personas, quizá liberar a quien se encuentre en prisión preventiva y que además ha sido criminalizada por el ejercicio de la profesión de la defensa de los derechos. Esa ponderación es urgente. Hay otras más estructurales. Entonces, la comisión lo que hace es ir perfilando las recomendaciones para también generar un marco de largo plazo y que el Estado cumpla. Eso es importante. Gracias. Muchas gracias. And I know the question was not particularly asked, but I think it's important to illustrate coming from the answer given by Commissioner Pochak to the state of human rights in Guatemala. I had the opportunity, as had many members of the commission, to visit different parts and different districts of Guatemala. And I had the opportunity to go to Laboga, Livingston, the area where we have, where you have the majority of Garifuna people. And it was interesting to note, coming into Livingston, the environmental degradation taking place, the erosion of the coastline, but also the lack of infrastructure with respect to sustainable economic development opportunities for the community, for young people in the community. But then also, on the other hand, the poverty in which older people live. And on the other hand, what they give back to the communities, for example, out of their own pocket looking at and caring for people with disabilities. Another aspect in terms of human rights that we looked at was the access to health. For example, if there are serious complications with respect to health, people have to use ambulancia to go to Puerto Barrio because there are no proper health care facilities in Laboga. Further, the access to education in all levels. You'd have to leave Livingston in order to progress or advance their tertiary studies or they leave the country. And the last part that was, I think, very alarming was the process of extinction that is taking place when it regards Garifuna culture, that the tradition is fading, is disappearing. And I think, as part of the Guatemala community, indigenous and afro-descendent communities have had the brunt of effects of historical inequalities. And that is something that we seriously need to change. Thank you. Gracias, comisionada. Abrimos el espacio para alguna pregunta más, algunas preguntas más. Muchas gracias. Buenas tardes, Marco Hernández, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. En cuanto al ejercicio periodístico y la libertad de expresión en Guatemala, quisiéramos saber cuántos casos de vulneración de derechos a comunicadoras y comunicadores comunitarios registraron en esta visita y qué tipo de violaciones fueron las registradas. Gracias. Muchas gracias, Marco. Damos espacio a una segunda pregunta. Sí. Muy buenas tardes a todos y todas. Soy Norma Sanzir. Soy periodista comunitaria y trabajo en la mayor parte del oriente del país y he estado cubriendo casos precisamente de criminalización. Quisieras saber si desde la CIDH existe algún tipo de acompañamiento técnico para ese examen que se le pudiera hacer o que posiblemente se le pueda hacer al Ministerio Público. Gracias, Norma. ¿Alguna tercera pregunta? Sí, aquí adelante. Gracias. Buenas tardes, Heidi Pineda de Liberal GT. Consultando con relación a algunas de las recomendaciones donde han pedido o han recomendado algunos cambios estructurales en algunas entidades, las entidades son de carácter constitucional. La consulta es cuál es el marco de acción que el Pacto de San José le brinda a las recomendaciones de la CIDH sobre la Constitución de Guatemala para la aplicación de las recomendaciones. Gracias. Muchas gracias. Lo que tenemos en este momento es que, como mencionaron anteriormente, hoy estamos en esta conferencia de prensa, vienen unas observaciones preliminares y después un informe país. Luego lo que tiene que ver con cifras consolidadas está reservado para esas fases ulteriores del proceso de una visita in loco. Ahora, sí les puedo decir varias cosas y es que no me encontré con un solo periodista, con una periodista que me dijera que está tranquila, que siente confianza y que está libre de miedo para ejercer la libertad de expresión. Todo lo contrario, creo que hay un temor generalizado en la sociedad guatemalteca para deliberar sobre asuntos de interés público y en muchas oportunidades este miedo se traslada a los medios de comunicación. Me reconforta ver medios de comunicación en esta sala y les animo a que sigan haciendo la labor de escrutinio público y de llevar la voz de aquellas personas que no tienen voz porque pudimos ver en muchos lugares la importancia de que esas poses sean escuchadas. Agresiones tipo allanamiento, yo fui destacado para la delegación que fue al STOR, allanamientos a radios comunitarias, a medios comunitarios, también impactos diferenciados de algunas agresiones sobre mujeres periodistas y sobre mujeres periodistas indígenas, están siendo parte del objeto de análisis. También los impactos de autocensura de algunos sectores corporativos extractivos en algunos territorios nos fueron denunciados como entornos, digamos, limitantes de la labor periodística y la criminalización que también pesa sobre la prensa. En algunas oportunidades me dijeron claramente que percibían una interpretación del periodismo como un delito, como en algunas oportunidades incluso el delito de obstrucción a la justicia se interpreta como algo automáticamente derivable del periodismo. Estamos naturalmente haciendo un seguimiento muy detallado del caso del periodista José Rubén Zamora. Aspiramos a que haya certidumbre sobre las fases que siguen en sus procesos judiciales y también, como ustedes pueden ver, a nivel de las recomendaciones que se formulan el día de hoy, hay una mirada muy aguda y muy dirigida al uso de la prisión preventiva en Guatemala. Le dejo la palabra a la relatora de país, Andrea Pochac, para la segunda pregunta sobre el acompañamiento técnico de la Comisión Interamericana. Muchas gracias. Por supuesto, la Comisión Interamericana ofrece su acompañamiento técnico para hacer un examen independiente sobre el funcionamiento del Ministerio Público. Lo que nosotros estamos señalando y lo que nosotros estamos viendo y lo que hemos escuchado de parte de las instituciones públicas, de parte de las organizaciones, de parte de los activistas, de parte de expertos constitucionales, es que el mecanismo de rendición de cuentas hoy vigente en Guatemala respecto del Ministerio Público no funciona. No es un mecanismo de rendición de cuentas que cumpla con los estándares interamericanos. Todos los organismos del Estado deben rendir cuentas sobre su funcionamiento en un mecanismo de rendición de cuentas que sea independiente y que sea transparente. Esto porque, por supuesto, el Ministerio Público es un organismo autónomo, es un organismo que debe ser independiente, que debe actuar con autonomía. Pero también, como todos los organismos del Estado, debe estar sometido al principio de pesos y contrapesos propio de un sistema republicano. Todos los organismos del Estado deben rendir cuentas mediante un mecanismo independiente. Este mecanismo vigente hoy en Guatemala no está funcionando, no es efectivo. Por lo tanto, lo que la Comisión Interamericana está recomendando es llevar adelante una evaluación independiente sobre el funcionamiento del Ministerio Público, sobre su impacto en los derechos humanos, para eventualmente que se tomen dentro de Guatemala otras decisiones. Y, por supuesto, para esta evaluación independiente, la Comisión Interamericana ofrece su acompañamiento técnico. La Comisión Interamericana de la Comisión Interamericana Yes, please, Madam Presidente. In addition to what Commissioner Pochak has said, the Commission definitely has a responsibility to provide technical cooperation when it makes recommendations. So some of the things that we can do, certainly as Commissioner Pochak says, to help identify international expertise, constitutional law expertise, independence of Justice Act, expertise to bring to bear knowledge around the framing of development of this independent review. But I think one of the important roles of the Commission as a neutral convener, because the Interamerican Commission is independent and is autonomous and is neutral of political interests and economic interests, so as a neutral convener, we see that we can also support the branches of the state in Guatemala to come together to build a political will to do this review so that the majority of Guatemalans, the Guatemalan citizens have trust and confidence in this very important public ministry. So I think that's a rule for us, as well as, of course, sharing the standards. The Interamerican system has very clear standards on independence of Justice Actors, and the public ministry is a Justice Actor, and we can bring those standards to bear as the standard against which the functioning of the Commission is compared and contrasted. So I think there are a number of ways in which we can support. Thank you. I want to give the floor to the Secretary of Executive Adjunta, Maria Claudia Pulido, to also complement the question of the colleague who is here. Thank you very much. First of all, I want to say that it's a pleasure to be back after seven years that the Commission has not visited Guatemala, and especially for the beautiful beautiful country that is Guatemala. But going back to the issue of human rights, I want to indicate that really in the recommendations that the Commission has formulated no is talking about creating new institutionalized or creating new institutionalized or creating new constitutionalized reforms. What the Commission is proposing is reevaluate the institutional architecture that already existed in Guatemala, en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz y rever cuál de esa institucionalidad puede recomponerse para fortalecer las políticas públicas en materia de memoria, verdad, justicia, principalmente. Pero en cuanto a la pregunta técnica, indicar que las recomendaciones de la Comisión, o sea, el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos le faculta a la Comisión a formular a los Estados recomendaciones. Y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dice que cuando los Estados suscriben convenios, acuerdos, instrumentos, se obligan a cumplir de buena fe esos convenios o tratados que firmaron. Entonces, ese principio de buena fe en derecho internacional tiene una fuerza y esa es la fuerza que lleva a que las obligaciones internacionales adquiridas por los Estados deban ser cumplidas. Pero por lo pronto, no es esa la línea de la Comisión. Muchas gracias. Una última ronda de preguntas, si la hubiera, sí. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Colomba Morales. Vengo del medio Mi Canal GT. Y muy puntualmente quiero preguntarles si ustedes también velan por casos de violación a la libertad de expresión, a la violación a los derechos humanos dentro de las entidades de prensa. Acá vemos tres compañeros que somos de la Asociación de Periodistas de Guatemala y desde diciembre del año pasado hemos sido objeto de una constante serie de violaciones. Entonces, mi pregunta directa es si ustedes también ven esos temas, si podemos tener el acompañamiento de ustedes, porque en mi caso muy particular, en el mes de mayo, se fabricó una expulsión totalmente anómala a la entidad, violentando todos mis derechos, todo el debido proceso. Eso, tuve que recurrir a los órganos jurisdiccionales y presentar un amparo a donde corresponde. A la fecha estoy a la espera de respuesta, pero quiero saber si por medio de ustedes también se tiene ese acompañamiento. Gracias. Gracias. Una segunda pregunta de cierre. Bueno, entonces, a manera de colofón, a la persona que acaba de preguntar, sugiero que al final de la conferencia de prensa pueda reunirse con el relator de libertad de expresión, porque para poder hablar de casos individuales, y me gustaría darle para concluir... Sí, dígame. Solamente quería agregar también que una compañera también está siendo víctima de discriminación por su color de piel, porque ella es de República Dominicana, ella es guatemalteca naturalizada y se le están violando sus derechos a lo interno de la APG. Muchas gracias. Creo que va a ser una buena oportunidad que al final de la sesión usted pueda hablar con Pedro Vaca, el relator especial de libertad de expresión, y me gustaría darle la palabra, tres palabras de cierre, en primer lugar al relator especial de derechos económicos, sociales y culturales, para concluir con la relatora de país, Andrea Pochac. Tiene la palabra Javier Palumo. ¿Le pueden pasar el micrófono, Javier? Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva. Yo soy Javier Palumo, relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones vinculadas a esta visita y a la importancia a lo necesario que es que Guatemala cuente con una institucionalidad democrática robusta para enfrentar algunos desafíos del presente y del futuro. Para empezar, en relación a la emergencia climática, Guatemala es uno de los 10 países del mundo más afectados por el cambio climático y esta situación va a dar lugar, está dando lugar a situaciones críticas vinculadas a los derechos humanos, específicamente a los DESCA, de la población guatemalteca y especialmente las personas que han sido víctimas de discriminación estructural histórica. La institucionalidad es necesaria para dar cuenta de desafíos vinculados a la protección del medio ambiente, al manejo adecuado de los recursos hídricos y la protección de la biodiversidad. Quiero hacer un énfasis especial en la temática de los recursos hídricos. Hemos recorrido en esta visita buena parte del país y en múltiples reuniones, comunidades afrodescendientes, carífonas, pueblos indígenas, comunidades rurales y también comunidades urbanas nos han planteado su preocupación en relación al tema recursos hídricos y acceso al agua por parte de las poblaciones. Guatemala tiene una contaminación que se estima en algunos estudios del 90% de sus cursos de agua. El río Motagua es un río que atraviesa 96 municipios. Los pueblos ribereños se caracterizan en muchos casos por ser pueblos indígenas sumidos en la pobreza y los desafíos en relación a este manejo de recursos hídricos son múltiples. Por un lado, desafíos normativos. Guatemala no cuenta con una ley de aguas y es muy difícil pensar hoy día en un país que no cuente con una robusta ley de aguas que proteja sus recursos hídricos y luego decirles que la contaminación en Guatemala de acuerdo a algunos estudios afecta el 90% de sus cursos de agua se imaginarán que esto es hasta una urgencia. Por otro lado, es necesario abordar la temática de los vertidos de residuos urbanos sólidos y líquidos. hemos presenciado recorrido algunos afluentes del río Motagua que están en una situación dantesca una situación muy grave en relación a su contaminación con una grave afectación a la biodiversidad obviamente pero también a la calidad de vida de las poblaciones que viven como ribereñas a las orillas de esos afluentes. Es necesario por lo tanto instituciones democráticas sólidas para poder fortalecer que deben estar fortalecidas para poder regular y fiscalizar y abordar los desafíos de financiamiento. En este sentido desde la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales vamos a profundizar estos aspectos en el documento de observaciones preliminales en el informe posterior correspondientes a esta visita para no sólo abordar la temática de pobreza desigualdad discriminación estructural corrupción el impacto de la informalidad sino también estas temáticas ambientales y relativas al cambio climático muchas gracias. Gracias Comisionada Pochac para el cierre de esta conferencia. Muchas gracias quisiera remarcar dos cuestiones importantes como ha señalado recién el Relator Especial de Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales y han señalado otros comisionados las observaciones preliminares que la Comisión Interamericana realizará en las próximas semanas analizarán con profundidad muchísimos aspectos de violaciones de derechos humanos y de asignaturas pendientes del Estado de Guatemala en materia de derechos humanos asignaturas históricas vinculadas con pueblos indígenas personas en movilidad personas afrodescendientes mujeres personas LGBTI niños, niñas y adolescentes personas mayores personas con discapacidad la situación de la libertad de expresión y el acceso a la información la situación de las personas privadas de libertad entre muchas personas en movilidad muchísimas otras cuestiones estructurales asignaturas pendientes que denotan falencias en materia de derechos humanos todas estas cuestiones serán abordadas en el documento que se emitirá en los próximos días denominado observaciones preliminares y por supuesto será ampliamente desarrollado todos estos temas serán ampliamente desarrollados en el informe de país que la comisión realizará emitirá en los próximos meses quisiera dejar aclarado eso porque hoy nos enfocamos en algunas temáticas pero no significa que son las únicas que observó la comisión interamericana ni las que formarán parte del informe y finalmente una nueva una reafirmación que es muy importante por la situación de Guatemala y la comisión interamericana resalta que conforme al artículo 56 del reglamento de la comisión interamericana de derechos humanos el estado tiene el deber de no tomar represalias de ningún tipo en contra de las personas o entidades que hayan cooperado en la visita con la comisión mediante informaciones o testimonios muchas gracias gracias comisionada y les agradecemos mucho que estén aquí a los medios de comunicación a las personas que están en youtube a las organizaciones de la sociedad civil que están en este auditorio y que nos han acompañado durante muchos años en proveernos información testimonios que tengan ustedes una muy buena tarde y un muy buen fin de semana gracias